Buenos días, estamos en el libramiento de San Luis. Está colapsado el tráfico, totalmente detenido. Desde las 4 de la mañana con 10 minutos aproximadamente llegamos a la fila. Todavía faltan varios kilómetros para la caseta de cobro del libramiento de San Luis. Y así está el tráfico detenido. No sabemos a qué se debe. La mayoría están encerrados en sus camiones. Y no modo de andar preguntando ahora. Le pregunté a este señor del Thornton pero no trae radio, no trae CV. Por eso hace falta la banda de 11 metros para informarse. Pues vamos a ver hasta qué horas va a haber paso. De allá, en el sentido contrario, sí hay paso. Sí hay paso en el sentido opuesto. Mira. ¿Quién sabe qué pasaría? Y a ver hasta qué horas irá a haber paso. Está totalmente detenido el tráfico en los carriles con dirección a San Luis Potosí. En el libramiento de San Luis. Es donde estamos detenidos. Porque no hay paso. ¿Quién sabe hasta dónde estará ahí a la fila? Mira. Bueno, más tarde vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Gracias. Ya se liberó el paso. Nada más para que vean que es un calvario trabajar en el trailer hoy en día. Mira, el retén de Villa de Arista, la fila estaba como de 5 o 6 kilómetros. No se compara con la de San Luis Río Colorado, ¿verdad? Pero sí estaba larga la fila y por ahí se fue un full con rollos. Cayó en medio de los cuatro carriles. Y luego la fila de allá para acá del retén de pesos y dimensiones también estaba larga. Pero bueno, ya venimos aquí. Ahorita vamos a checar a ver por qué no había paso. ¿Verdad? Aquí ya se vuelve a hacer la fila nuevamente. Pues ya hay compañeros que ya se quedaron dormidos. Es que ya se quedó dormido. Ahí, mira. Varios. Desde las 4 de la mañana estábamos ahí parados. Ya es un calvario transitar en la carretera 57 México-Piedras Negras. Retenes de revisión de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional. Y los de Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Pesos y Dimensiones. Es un verdadero calvario. Pierden mucho tiempo. Nosotros tuvimos, ¿qué? Dos horas. Dos horas parados ahí en la fila. Aquí unimos ya en el libramiento de San Luis. Ya para próximos a llegar a la caseta de cobro. Oye, estos camiones ya están muy sofisticados. Por todo pitan. Te pone ahí en preventivo. Si te le acercas mucho a un camión ahí por atrás. Te indica que le tienes que frenar o se enfrena solo. Si vas pisando la franja de advertencia. Esa que está rasposa también. Te indica ahí, aquí en el frente, que le frenes. Y dice el güero que si no le enfrena, se enfrena solo. Oye, está muy modernizado esto. Yo todavía le ando buscando el clutch y la palanca de velocidades. Se no trae. Totalmente automático. Ya estamos próximos. Y luego, no se siente la velocidad con esta unidad. No se siente. Ese ruido que oyen es porque vengo pisando la raya. Está igual que las viejas tóxicas. Por todo, la hace de pedo este camión. Así como las mujeres tóxicas. Por todo, la hace de pedo este. Ahorita amaneciendo, lo primero que voy a buscar. Son unos tamales de rajas con su respectivo bolillo. Tengo ganas. Tamalito de rajas con torta. Nomás pisas la raya y la empiezas a hacer de pedo. Lo que callamos los traileros. Oilo, oilo. Más brinco la raya. Vengo en el carril de alta, brinco la raya. Y empiezas a pillar. Pues no se vio nada. Ya no se vio nada. Ahorita vamos a levantar al güero porque le toca. Bueno, le toca meterlo a cargar. A ver, ¿de aquí para dónde nos mandan? De San Luis Potoyez. El freno de motor ya no lo trae en un botón. Lo trae en la misma palanca de velocidades. La bajas. La corres hacia abajo y ese es el freno del motor. No, ya están muy modernos estos carros. Batallé un poquito para hallarle ahí el modo. No, pues ya tenía tiempo que no manejaba y tenía tiempo que no salía afuera. Pero ya hay mucho tráfico. Ya hay mucho tráfico. Y luego aumenta el desorden con los retenes. Con la vigilancia. Se tardan mucho y... Se hacen interminables las filas. Lo bueno es que ya... Ya llegamos a San Luis, que es donde vamos a cargar. Para dónde, quién sabe. Si nos regresan a Nuevo Laredo, yo me quedo en Monterrey. Y si llego a buena hora, hacemos la transmisión en vivo desde ahí, desde la casa. Si no, la voy a tener que hacer de aquí, de arriba del camión. Siempre y cuando no se pierda la señal. Este es el último treponcito para llegar a la caseta de... De San Luis. La sandwichera, le dicen la sandwichera. Pues la raza ahí le cambia de nombre, ¿verdad? Allá se veían las luces de la caseta de cobro. Pues no se vio por qué estaba detenido el tráfico, señores. No les tengo el dato. Aquí llegando a la caseta voy a detener el video para... Ponerle más atención. Ahí está el parador, el potosino. Que también ya se volvió inseguro, según dicen, con el arribo de las organizaciones delictivas a San Luis. Buenos días, que tengan excelente mañana. Nos vemos más tarde. Ya llegamos aquí a la caseta, a la plaza de cobro. Delibramiento de San Luis Potosí.